No hay una habitación, no puedo ver el sol, esta ley va aquí en acción, ven a aflojar, sabes que soy así, por el drama me aburrís, déjame abrir el escenario, se acabó, portará a Dios. Y hasta luego de más, que no hay necesidad, amame como soy, ya como siempre fui, y si tengo tu amor, acérdame, acérdame, y ahí va a ser mejor, piensa, cuando amor te va, no dudes, no te amas bien, que te va a dar, tanto placer, tanto placer. Amo un beso, Lupi, y no va más, yo pienso en tu entidad cual, yo no hablo por hablar, y planifico hacer mis sueños, como fue que de vos me enamoré, y como fue que entenderte, ayer con todas mis doctrinas, entender, que no es como creer, y planifico hacer mis sueños, como fue que entenderte, no va con mi mentira, amame como soy, tan como siempre fui, y si seguimos tu amor, acérdame, y mandame, ya fue, ya no te aguanto más, me voy, y no te aguanto más, no te aguanto más, no te aguanto más, no te aguanto más, tomo más, no te aguanto más, amame como soy, y si seguimos tu amor, acérdame, y si seguimos tu amor, acérdame, acérdame, acérdame,피clame, acérdame, intervals, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!